Alguien me habla, solo escucho sonido Sudor corre por mi frente, se aceleran mis latidos Buscando versos que conecten conmigo Mi mente siempre divaga recordando lo ocurrido Me he dado cuenta, ya no existe el amor Me quieren dañar con habla y simplemente los ignoro No busco letras que conecten y armen versos Ustedes buscan mis versos, pues la realidad es oro La vida no es solo una casualidad Dos caras de la moneda y tú decides cuál mirar Sabemos bien que lo que puede pasar La vida nos golpea duro y no lo puedes evitar, no Últimamente cómplice de lo que siento Escribo en la libreta para no hablar de al viento Déjenme solo, quiero cuidar este templo Donde nadie me daña, donde digo lo que siento Que se escucha esta poesía, que se repitan mis letras Por el barrio todo el día, tomas las cartas de tu vida Hoy en día, has recorrido bastante, el mundo es grande todavía Dejen de lado mis problemas y es más práctico pensar Ver más allá de lo que a simple vista vas a notar El amor que quieren muchos, nos salen a buscar Otros ya no nos fiamos en eso de demostrar Uno escribe lo que piensa, no importa la situación Cuestión de conocerte y descifrar más locación Conocemos el camino a la siguiente estación Algunos llegaron solos y otros se les vuelva gone Disfrutando del esfuerzo que consigo paso a paso Quienes me dieron la mano merecen todo mi brazo Haz caso a los consejos que te dejan tus padres Pues la tumbas pa'l descanso, nada ganas con llorarles Meditando tras las hojas de un papel El tiempo lo tengo claro, no lo desperdiciaré Y si es cierto, que el fondo no toqué Noté que la pluma era mi musa y no me deja ya caer En esta vida donde existen muchos cambios Busco el néctar de los frutos prohibidos y no es en labios Me olvidé del amor como pareja, dije adiós Es mejor si voy en busca de otros combos Con dos tonos y con uno con voz Baila la luna, solo son dunas de letras plasmadas con esta pluma Me abrumas el saber que ya nadie te ayuda Y el saber es el secreto que te llevas a la tumba Toma el teléfono, escucha esta poesía Que se repitan mis letras por el barrio todo el día Toma las cartas de tu vida hoy en día Has recorrido bastante, el mundo es grande todavía Toma el teléfono, escucha esta poesía Que se repitan mis letras por el barrio todo el día Toma las cartas de tu vida hoy en día Has recorrido bastante, el mundo es grande todavía Toma las cartas de tu vida hoy en día Toma las cartas de tu vida hoy en día Just